Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos iríamos y que pasara He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que no Escuchame, ha grabado un disco con Pimpinela, ha grabado un disco con el equipo de Nava Por eso tengo todos tus riscos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo le estás pasando? Hoy te vimos cantar, y muy bien Sí, me animé un poquito con Hugo Marcel Yo canto, canto mucho, me encanta el tango Lo hago muy mal, eso es cierto también, pero el que no prueba no sabe nunca cómo le va a ir Entonces a mí me gusta probar siempre ¿Cantaste con Julio Iglesias también en su oportunidad? Sí, sí, canté Caminito con Julio Iglesias en el New Camp Adelante de 100.000 personas en el recital de él que hizo en Cataluña Cantamos, va, cantamos, es una manera de decir, ¿no? Porque yo en el medio de ellos dos no tenía nada que hacer Estaba Plácido Domingo a la izquierda mía y Julio Iglesias a la derecha Por eso digo que yo no tenía nada que hacer porque esos dos son dos monstruos Pero de todas maneras me invitaron y me animé